El microprograma, el show de los sueños, llega gracias a Esta Navidad compra un claro pospago y podrás ser parte de nuestra RPM Avon, líder mundial en venta directa de productos de belleza Molitalia, nada une más a la familia que el sabor de Molitalia, como en Italia Red de Ferreterías Progresol, tu socio en construcción Pinturas Tecno, los colores del Perú, cola real, la gaseosa peruana que el mundo consume Frafia Motion Flow, movimiento más fluido Con el co-auspicio de Incafarma y sus marcas exclusivas Estamos a solo un día de la quinta gala y Ana Karina ha dejado de lado el estrés de hace unos días Para dar paso a la gran sonrisa que la caracteriza Tenemos todo bastante avanzado, tenemos bailetón, tenemos reggaetón en agua, grupal No sé, ojalá que no me falle la memoria, de repente voy a estar hablando Charleston y por ahí le meto un paso de Tex-Mex, Dios mío Igual de bromista con la cantidad de números que van a realizar en esta nueva gala Pero ensayando con todas sus fuerzas, así está Jean Paul Nuestro Tex-Mex es demasiado rápido, hemos pedido que nos lo alenten un poco para que sea ritmo de Tex-Mex Parece una clase de aeróbico, queremos que llegue al final, no que llegue el final Maricielo no baja la guardia, se mostró tranquila por haber terminado con sus coreografías Ya todo está listo ya Con muchas, muchas ganas de que este sábado el público no nos va presionando, no nos va a defraudar Esta semana Maricielo ha trabajado mucho fuera de la academia Ya en compañía de Charles y Luis Miguel, Maricielo salió a las calles en búsqueda de más votos Regresamos a la academia, a ver si los otros sentenciados ya habían iniciado su campaña Aunque una vez más, encontramos salones vacíos Estamos muy cerca ya de la gala, no falta nada, el trabajo es bien largo y no llegan hasta esta hora Hoy día es el ensayo, es el paso con la orquesta de ensayo general y no ha habido ensayos durante la semana Como no nos queríamos quedar con la duda, fuimos a la dirección de la academia La duda por su participación es muy grande Pero si quieren saber qué pasará con los equipos de Rosana y Cristian Domínguez No deje de ver la gala de mañana Envía un mensaje de texto con la palabra opción y el número de tu equipo favorito al 9977 Tú decides quién sigue en carrera, opción y el número de tu equipo favorito al 9977 Y podrás llevarte 500 dólares A más mensajes de texto, más oportunidades de ganar El microprograma, el show de los sueños, llegó gracias a... Esta Navidad compra un claro pospago y podrás ser parte de nuestra RPM Avon, líder mundial en venta directa de productos de belleza Molitalia, nada une más a la familia que el sabor de Molitalia Como en Italia Red de ferreterías Progresol Tu socio en construcción Pinturas Tecno, los colores del Perú Cola Real, la gaseosa peruana que el mundo consume Grafia Motion Flow, movimiento más fluido Con el co-auspicio de Incafarma y sus marcas exclusivas Subtitulado por Jnkoil